El día viernes quedó conformado en la Comuna de San Miguel el Comité Nomás AFP, una instancia que busca en cierta medida aglutinar fuerzas para lo que van a ser las movilizaciones que se vienen luego de las fiestas del 18 de septiembre. Pero para conocer más respecto de lo que ocurrió en la Comuna de San Miguel, vamos a conversar con Guillermo Aravena, gestor de esta iniciativa que se complementa con diversas organizaciones de la Comuna de San Miguel, están las organizaciones de trabajadores de la salud, diversas organizaciones. Bueno, más nos va a contar Guillermo Aravena. Guillermo, ¿cómo estás? Para la noticia, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que te quedó conformado hoy día? Bueno, hoy día tenemos un paso importante en lo que es la lucha por Nomás AFP, con un sistema solidario, con un sistema que pueda darle tranquilidad a todos los chilenos, a todos los trabajadores. En la Comuna de San Miguel estamos impulsando este movimiento Nomás AFP, Recuperemos San Miguel para poderle darle dignidad a los trabajadores, en conjunto con las organizaciones de la salud, las organizaciones vecinales, juntas de vecinos y en general con los trabajadores de nuestra comuna. El llamado, ¿cuál sería este minuto? Se prevé ya un paro que está convocado para noviembre, ¿ustedes van a adherir a ese paro? ¿Van a llamar? ¿Cuál es lo que se viene hoy día? Bueno, el próximo 21 de septiembre vamos a realizar la segunda asamblea de esta organización en el local de la FENAP, en el barro Luco. Invitamos a todos los sanmiguelinos a que participen a las organizaciones vivas de la comuna para que se integren en este gran movimiento Nomás AFP. Ese día vamos a organizar la marcha del día 16 de octubre, que se va a hacer una marcha familiar en el parque O'Higgi, donde vamos a salir desde San Miguel, desde el hospital Barro Luco. Ahora el llamado que tú darías en este minuto a las otras organizaciones, a sumarse a esta iniciativa que ustedes han, este primer paso que han dado acá en la comuna de San Miguel. El tema Nomás AFP, yo lo llamo que es como que el conjunto de chilenos que nos hemos movilizado por este tema, hemos clavado en la carne del modelo previsional, en la carne del modelo previsional hemos clavado una espina que lo hace retorcerse, que lo hace preocuparse. Pero es el conjunto de los trabajadores y ciudadanos y ciudadanas de nuestro país los que deben organizarse y demandar un nuevo sistema previsional. Ok, las palabras de Guillermo Aravena, gestor de esta iniciativa, y decirle que iniciativas para la redundancia como esta son muy importantes para poder lograr los objetivos que la mayoría de los chilenos hoy día está demandando, como es el fin de la AFP. Aire de Noticias.